como dices? esa estufa que tengo vale pura verga quiden dijo? yo digo. primero se me ser hace una pedazo no me pongas en la cámara, la estufa como consideras que a la cámara pone tú es carbaro no les pongas en la cámara no pasa nada ¿Qué? No pasa nada, no le pasa nada, calma. No, ponla allá, juega, hombre. Cálmate. Por favor. Cálmate, cálmate. No, no, que te calme ni que nada. Sánchez, estás ahí, pues. Cálmate. ¿No la ves, Pame? ¿Cómo la ves tú, Marlon? Es para batallar, Pame, ¿cómo la ves? No, qué verga, qué batallar, ni qué raya. A ver si hay otro que inverto como tú. Aquenme la pato, ¿sí? Ay, de veras, ese. De Amil es de Mazatlán, ven, voy a traértelo. Ay, tú no serás falso. No, que este es de Amil. A ver, Pame, es de Mazatlán, ven, voy a traerlo. A ver, saca, es falso, es de Amil. ¿Qué dice aquí? De Amil. ¿De cuánto es? De Amil, eh. No es de Amil, ¿cuánto es? De 100 pesos. Ah, de 100 pesos. Mira. Ese no lo conocía yo. Es de Amil ese. Yo te estoy diciendo que era de Amil. Son 100 pesos, son 100 pesos. Es de Amil. No, come verga. ¿Y es de Mazatlán? ¿Y es de Mazatlán? No, no, no. Venlo bien, es de Amil ese. Es de Amil pura verga. No, no, dice aquí, aquí dice, mira. ¿Qué dice ahí? Aquí dice son 100 pesos. Los de Amil tienen otro cero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué está haciendo? Pues aquí, aguantando la verga. ¿Qué estás aguantándote? Pues la verga, ya ves el pinji bate ese pan. Pásame. Tú, Gilberto. ¿Eh? ¿Estás tomando vitamina C? ¿Yo? Sí. No. Te voy a regalar esto. ¿Una cada en la mañana? Una en la mañana. Es una, son pastillas grandes. En un vaso con agua. Yo me las tomo todos los días. Es vitamina C para prevenir gripas y todo ese rollo. Ah, güey. En ayunas te lo tomas. Ese es efervescente, como le alcancé. ¿Y en la noche no? No, nomás una en la mañana en ayunas te lo tomas. Ah, güey. Vitamina C. Antes de desayunar. Es vitamina C para que no te pegue gripa. Ah, pues no me he desayunado ahorita. Ah, pues yo una vez, échalo para acá. Échate un agua. Un vaso con agua. Aquí te vamos a dar. Ah, pues ya voy para que vayas a desayunar. Yo también estoy grabando. Vamos a darle. Vamos a empezar a darle. Vitamina C a Gilberto para prevenir las gripas. Porque está haciendo mucho frío. Miren, los aires son un poquito frescos. Mirita, como no te has desayunado. No, no me he desayunado. Mira, nomás así, mira. Sí. La echas y espera que se disuelva bien. Como al calcet. Sí, como al calcet y ya te lo tomas todos los días de la mañana. Aquí te voy a dejar el frasquito. Sí, no me he desayunado. Vitamina C. Para que prevenga la gripa y todo. Espérate un poquito. Sí. ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿De salud? ¿Todo bien? Qué bueno que vas a desayunar. No sé, Maritán. Ahí va. Ahora sí ya, para dentro y para adentro. Aprovecho. Para adentro y para adentro. Hasta que se acabe. Hay que cuidarse mucho porque está fresco el tiempo, Gilberto. Está bueno, ¿verdad, Gilberto? Sabe a naranja. A naranjita. ¿Listo? Listo. Ya, bien. Tómate lo demás. Allá, Maritán. No lo ayudas. Sí. Cuando no te olvides. No. No. No.